Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Motoristas en debate entre la vida y la muerte al colisionar con un bus de transporte extraurbano. Edin López, portavoz de Bomberos Bruntarios, nos amplía los detalles. Se nos informó de un accidente de motorista en la calle Tránsito Rojas, al lugar se destacó la unidad 1057. Llegando al lugar, se trataba de Julio Antonio Campos Díaz, de 23 años de edad, quien es de origen salvadoreña. Esta persona, según versión de Los Curiosos, cuando se consiguió a borde de una motocicleta de características desconocidas y fuera atropellada por un bus extraurbano, igual de características desconocidas, por lo que se traslada en estado inconsciente, presentando politraumatismo general, quedando en dicho centro asistencial para su evaluación respectiva por médicos de turno.